Noticiero El Vigilante Hoy llevamos a ustedes un resumen de la sesión ordinaria con respecto a los guatemaltecos que perdieron la vida en manos de policías mexicanos en Tamaulipas. Miren qué opina cada bancada. Si los políticos y los grandes empresarios solo se preocupen en enriquecerse más. Exhortando a las instituciones del Estado para que hagan todos sus esfuerzos en la búsqueda de resarcir a estas familias. Es más deprimente. Realmente no se está aplicando una doctrina de seguridad democrática en el país, sino que todavía hay maltrato. A la economía formal, cuando la economía informal representa más del 70% de la gente que... Se niega el trabajo digno, formal en este país. ¿Y esa es responsabilidad del Estado? Por supuesto que sí. Entonces resulta que... Y la narrativa es... ¡Ah! Por problemas sociales. No, señores. Se van buscando trabajo porque no hay condiciones económicas en Guatemala para darles trabajo. Antier, cerraron la mina Fénix. Dejando 600 trabajadores fuera, directos y 2 mil indirectos. Una inversión de 5 mil 300 millones de quetzales. ¡Ah! ¿Quién va a invertir el dinero si una magistrada de izquierda que se quiere reelegir, le cierra la mina, le quita sus recursos? ¡Ah! Dejen de boicotear las empresas. Dejen de sabotear las fábricas. Dejen de tapar carreteras. ¡Dejen de robar la luz! Porque encima todos se la roban y la cobran ellos. ¡Y andan partidos políticos! ¡No se puede! ¡Así no se puede! Quieren que haya trabajo, promocionemos el trabajo, demos certeza jurídica. Generemos energía eléctrica. Pero no quieren ir eléctricas en Guaguetenango. Pero se quieren la luz para su refri. Y que se mantenga su celular. ¡Eso no se puede! Es en ecotomía. Ahora, señores, hablemos las cosas como son. La izquierda debe dejar de sabotear la economía de Guatemala, que lo viene haciendo por los últimos 50 años. Y por eso es que estamos como estamos. Hace 50 años nadie se iba a Estados Unidos. Y se iba porque podía, quería. Aquí hoy se van porque tienen que irse. Porque aquí no están las condiciones adecuadas para generar recursos, para poder mantener a su familia dignamente. El Pleno del Congreso aprueba el punto resolutivo 3.2021. Para exhortar al gobierno mexicano a esclarecer la muerte violenta de 19 guatemaltecos asesinados en el estado de Tamaulipas, México.